Hola, hola amigos de Repatex, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Feliz Día Internacional de la Mujer a todos ustedes. Espero que se la pasen muy bien este día y pues sigan luchando por sus derechos, por todo esto. Y pues hoy les vengo mostrando que ya quedan muy poquitas pacas de la etiqueta fresa, de la colección fresa. La verdad esta viene muy bonita, los clientes que se han llevado esta etiqueta les ha gustado bastante. O sea, han tenido buenas reseñas en cuestión de esta calidad, de esta etiqueta, de este nuevo proveedor. Así que aprovechen, al ratito les vuelvo a subir la promoción. Recuerden que subimos las promociones en las mañanas. Es la misma promoción del día de ayer, ahí les pusimos la fecha que esa iba a ser de ayer y hoy. Para que aprovechen y vean más o menos las poquitas pacas ya que nos quedan de la colección de la fresa. Ok, para que aprovechen. Esa viene muy buena, la verdad. Y pues les está gustando a todos ustedes para que las vayan conociendo porque van llegando más seguido. Este, y pues ahí les va. Ok, tenemos este nuevo artículo. Esta paca es marca Iquis. Esa viene, este con mezclilla, pantalón como kaki, ok. Para que también aprovechen. Es nuevo artículo que tenemos. Ok. También nos queda de las de cuatro marcas. Premium, calidad uno y calidad económica. Ya nos quedan poquitas de estas. Y también nos queda poquito crop top. Crop top juvenil. Etiqueta de la fresa. Etiqueta de fresa. También tenemos cargo short. En etiqueta de fresa también para que aprovechen. Ok. Aquí son las cuatro marcas económicas. Y crop top juvenil. También en esta llegó Jumpsuit. El que es como palazo. También el palazo pan. Este, este también llegó. Más en ratito les volvemos a mandar video de cómo es el palazo pan. La verdad, o sea, este sabe súper bien para los que venden ropa juvenil. Porque este se está usando mucho. Y más ahorita que ya viene la temporada de calor. Este, se usa un poquito más. Porque ese pantalón le dice holgadito, fresco. Este, para salir. Para que aprovechen. Miren. Esta es la cuatro marcas calor calidad uno. Ok. Para que los vayan conociendo. Para que vayan viendo. Ya estas son las últimas que nos quedan en calidad uno. La etiqueta de la fresa. Ok. También tenemos de cuatro marcas en esta etiqueta. Es pantalón de cuatro marcas. Ya son los últimos tres que nos quedan. Pantalón de cuatro marcas. Para que nos manden mensaje. También tenemos la de True Religion. Etiqueta de león. Y pantalón skinny especial. Esa es calidad dos. Y estos son los jumpsuites que les digo. Que son como los palazos largos. Viene short. Y como pantalón. Junto. Ok. Tenemos todo eso. Tenemos también crop top de frío. También tenemos brasier. Ok. Empaca. Para que aprovechen. Las últimas etiquetas. De que. Lo último que queda de la colección de la fresa. Y estos son los últimos. Mañón deportivo. De la colección. De el guacamaya. Ok. Ya nada más nos quedan estas dos. Esta está en dos setenta y cinco. Para que aprovechen. Y si quieren mandar un mensajito. Les voy a. A ver. Les voy a dejar aquí. Fijado mi teléfono. En el live. Por si quieren información. Si quieren video de las pacas. Cómo se maneja el envío. Ok. Mi teléfono es ochenta y uno ocho once treinta nueve treinta y nueve. Para cualquier información. Me pueden mandar whatsapp. Ok. Ahí se los dejo fijados. Hola Ari. ¿Cómo estás? Feliz día. Feliz día. Feliz día de la mujer. Miren. También tenemos chamarra de niños. También de estas almohadas. Que estas son con lentejuelas reversibles. La verdad están súper bonitas. El crop top de fresa. Este está en trescientos cincuenta dólares. Ok. Para que también aprovechen. Ya son las últimas pacas. Miren. También tenemos estas en colección de El León. Estas en colección de León. La verdad todo viene súper bonito. Bien colorido. Y pues también como les repito. Ya se viene ahora sí el calorcito. A pesar de que hoy aquí en Macalá no está haciendo frío. Pero eso significa que ya viene próximamente el golpe de calor. Ya saben. Ya se acerca el verano. Ya se acerca la primavera. Para que se empiecen a surtir de mercancía de calor. De crop top. De este. Del palazo. De pink. Porque también tenemos pacas pink. También tenemos pacas pink. Para que aprovechen. Estas ya son las últimas dos. De pacas pink. Ok. A ver. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Feliz día internacional de la mujer. A todas las que se están conectando ahorita. Este. Y pues sí. Eso ya nada más es lo que nos queda. De la etiqueta de fresas. Nos queda jump suit. Crop top. Cuatro marcas. Pantalón cargo. Pantalón cargo. Perdón. Era short cargo. Este. También. Pantalón de hombre premium. Llegó. Pantalón especial. Llegó también de hombre. Este. Pantalón de cuatro marcas. También llegó en esa etiqueta. Palazo. Este. Para que aprovechen. Nos manden mensaje. Ok. Sí. El pantalón de hombre de trabajo. Ese es el pantalón especial. Este. Para que nos manden un mensajito. Y. Pues. Le podemos mandar ahí. Más información. Las cuentas. A que se depositan. Y todo. También nos quedan. Unas pacas de Under Armour. A ver. Déjenme les volteo. Ok. Y la verdad. Estas vienen súper bien. Al ratito también. Si quieren. Mándenme un mensaje. Si quieren. El video. De esta paca. Con mucho gusto. Se los puedo mandar. Ok. Esta es paca. Puro puro Under Armour. Puro Under Armour. Viene aquí. Ok. Para que me manden un mensaje. Les mande los videos. Las promociones que tenemos ahorita. Y pues aprovechen. Porque ya se está acabando. Esta etiqueta. De la fresa. Para que la conozcan. Porque. Ya conforme vaya llegando. Estoy 100% segura. Que esa etiqueta. Va a ser la más solicitada. Que ni siquiera mango. Ok. Para que aprovechen. Las promociones. Y pues nos vemos. En un ratito más. En un próximo live. Porque. Hay rumores de que va a llegar otro contenedor. Así que. Veamos. Ok. Adiós. Adiós. Adiós.